... ... Ahora hay un... ... 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 como quiera y como cuando el reto se tiene un rato para que damos final pues a lo mejor llegamos un rato de retraso pero en muchas circunstancias con eso hay que jugar pero bajo ninguna circunstancia la ronda va a quedar antes de la rata misma ¿vale? Vuelta No entera No entera Hecía those las 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 as las 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 unas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.